Bueno, ¿se van pensando en estar en el partido que viene dentro de la fiesta? Sí, sí, creo que estamos conociéndonos, teniendo un poco de funcionamiento. No tuvimos muchas amistosas, pero bueno, nos estamos soltando, estamos con más confianza, así que queremos hacer un buen partido el sábado. ¿Se habló mucho después del partido a Ferro o se habló mucho después de los amistosos para corregir cosas que pueden quedar o que pueden mejorarse para los partidos subsiguientes? Sí, de los dos, de los dos partidos, el amistoso y el oficial, yo creo que de todo hay que sacar un poquito de material, de ver los errores, las virtudes que tuvimos y tratar de aprovecharla y sacarle el mayor provecho. O sea, el mejor provecho. ¿En los casos, en los casos particulares, te estás sintiendo cómodo, te interesa un poco más adelantado? Sí, sí, yo creo que, bueno, como te dije antes, estamos agarrando más confianza, por ahí me estoy soltando más y, bueno, me gusta llegar más al área, ¿no? Así que el equipo me apoya, así que, bueno, por ahí me siento un poquito más, así que los relevos están, así que juego un poco suelto. ¿Ya vieron algo de Buracón? Sí, sí, bueno, vimos el partido anterior, que, bueno, ya vimos cómo se mueven algunos movimientos, pero, bueno, siempre se puede cambiar, así que nosotros pensamos en nuestro juego, en tratar de hacerlo lo mejor posible y, bueno, estar bien ese día para que salgan las cosas que entrenamos en la semana y, bueno, estamos amistosos para ganar el chocatino.